En Buena Noche, un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York. Saludos amigos una vez más con ustedes en Buena Noche. Aquí estamos señores para llevar hasta ustedes un compendio de noticias, como siempre para mantenerlos al día de todo lo que pasa. Bueno, las principales que ocurren en los Estados Unidos. Gracias por su fidelidad. Gracias por estar ahí con todos nosotros. Iniciamos. La pandemia nos golpeó a todos, sobre todo a los más necesitados en el estado más afectado de los Estados Unidos. Los neoyorquinos dicen no aguantar más alzas y menos rentas controladas, donde sus beneficiarios son personas de escasos recursos. La pandemia nos golpeó a todos, sobre todo a los más necesitados en el estado más afectado de los Estados Unidos, y ha seguido golpeado por los aumentos, comidas y combustibles. Los neoyorquinos dicen no aguantar más alzas y menos de renta controlada, donde sus beneficiarios son personas de escasos recursos. Cabe decir que líderes comunitarios, defensores, activistas y arrendatarios critican en plena pandemia que la Junta Reguladora de Alquileres de la Ciudad pretenda subir los arriendos y piden congelarlos. La realidad es que la entidad reguladora de alquileres de la Ciudad de Nueva York avanzó en sus discusiones sobre los alquileres y con la pandemia del COVID-19 y sus efectos todavía en vigor, aprobó preliminarmente aumentos en los arrendamientos de entre 2 y 6 por ciento. De inmediato, activistas, junto a los inquilinos de la Gran Manzana, rechazaron la intención. Son más de un millón de apartamentos bajo el sistema de rentas controladas en dicho estado y se espera que aumente debido a la crisis actual de vivienda y, peor aún, los desalojos en aumento en los cinco condados de la ciudad, por lo que consideran estos grupos, que ahora no es el momento de hablar de aumento, sino de soluciones a dicha crisis existente y, aún en pandemia, efectos de guerra. Cabe informar que la medida fue adoptada por la Junta de Nueve Miembros en una votación preliminar de 5 a 4, que todavía deberán ser sometidas a decisión final en el verano y de ponerse de acuerdo de aprobar la medida. Reiteramos, los inquilinos de viviendas asequibles o controladas de la Gran Manzana se enfrentarían aumentos de renta entre 2 y 4% para contratos de un año y entre 4 y 6% para alquileres de dos años. Muchos opinan que el alcalde Eric Adams prometió que trabajaría para las familias trabajadoras, pero a su juicio, su administración solo ha servido a los ricos, según estos activistas que advierten se mantendrán vigilantes. Según informe, la mayoría de los estados de los Estados Unidos no han adoptado protecciones de privacidad significativas que restrinjan la divulgación a las fuerzas del orden de información de los clientes de servicios públicos. Aseguran que la mayoría de los estadounidenses no saben que su información es captada por una agencia migratoria y que un informe revela la vigilancia secreta y sin autorizar que está usando el servicio de inmigración y aduanas y que, además, ICE ha escaneado el 32% de las licencias de conducir y las usa en reconocimiento facial y que ya lo ha hecho con por lo menos un tercio de todas las licencias de conducir de adultos en Estados Unidos. Sigue diciendo el informe realizado por la Universidad de Georgetown sobre la vigilancia en secreto y sin permiso de esta agencia que los datos obtenidos a través de cientos de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información encontró que ICE ha usado dicha tecnología en las fotografías de las licencias de conducir de aproximadamente el 32% de todos los adultos del país y tiene acceso a los datos de las licencias de conducir del 74%, además que rastrea a los movimientos de los automóviles en las ciudades donde vive el 70% de esa población adulta. La realidad es que el estudio va más allá. La agencia puede saber automáticamente la nueva dirección de estos adultos cuando conectan con el gas, la electricidad, el teléfono o el Internet cada vez que cambian de hogar y sin orden judicial y en secreto. Según dicho informe, el servicio de inmigración ICE ha gastado miles de millones de dólares en la construcción de una infraestructura para vigilar a casi todos en Estados Unidos y que durante tres presidencias el gasto de ICE no ha sido controlado. El exceso de velocidad en Nueva York, aunque sigue siendo uno de los males que sigue arruinando la vida de decenas de ciclistas y transeuntes, es por esto que el comisionado de transporte de la ciudad y Danis Rodríguez insisten en que se apruebe en Albany la ley que permite ampliar, colocar más cámaras para captar a los conductores que provocan accidentes y que los conductores violadores de las reglas se abstengan a la ley y menos personas mueran en Nueva York. Como comisionado de transporte, estamos aquí acompañando también a la Deputy Mayor Mary Yoshi junto con un equipo de nuestro departamento, siguiendo lo que es un compromiso que ha asumido el alcalde Eric Garner, luchar para que Albany nos dé a la ciudad de Nueva York el poder que nosotros necesitamos para acabar con la epidemia de los casos de choferes que andan chocando personas, peatones y ciclistas, muchos de ellos terminando heridos y algunos perdiendo su vida. El comisionado de transporte, Danis Rodríguez, profundiza en el tema y asegura que lo que falta es precisamente eso, que el estado de Nueva York le dé el control total a la ciudad para poner las cámaras de seguridad que se necesitan en las carreteras. Es por eso que hoy le pedimos a Albany que cambien la ley, que le den a la ciudad el poder de poder expandir el sistema de cámaras donde aquellos choferes que andan manejando a alta velocidad puedan recibir sus tickets, pero también que nos permitan poner esas cámaras en los lugares donde ocurren esos choques que le quitan la vida a personas inocentes como han ocurrido en los últimos días. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el pasado 5 de mayo se contabilizaban 31,918 siniestros en las vías de la Gran Manzana y 36 muertes por conductores que no respetan las reglas y exceden la velocidad, entre otras violaciones. Con esta información finalizamos nuestro compendio de noticias de hoy, señores. Dicen que el que se lleva de consejo muere de viejo. Vamos a obedecer las señales de tránsito. Vamos a evitar accidentes de tránsito. ¿Por qué tenemos que andar como locos en la calle? Bueno, muchas veces no es solo el exceso de velocidad como se da en Nueva York. Muchas veces es porque estamos pasados de drogas o alcohol. Muchas veces es porque no pensamos en las consecuencias. Muchas veces por falta de orientación. Y así sucesivamente. Seamos prudentes. Entonces, evitemos que sigan muriendo personas en estos accidentes de tránsito. Recuerden que ustedes también tienen familiares esperándolos en sus casas. Que no es bueno estar preso. Que es muy bueno dormir en su camita. Así mismo es. Señores, feliz noche. Como siempre, su servidor Aracelis Carvajal en buena noche. Para traer informaciones, cosas que usted debe de saber. Mañana los espero aquí nueva vez con más informaciones. Bye, bye. En buena noche. Un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York.